Me salió una publicación en Facebook de la Sociedad de Desarrollo, el Pasaporte hacia el Empleo, y claro, yo estaba buscando trabajo y dije, pues me voy a pasar por allí, y la verdad que estuvieron allí ayudándome, me dieron facilidades para que fuera a los ordenadores, poder subir el currículum, inscribirme en la bolsa de empleo, ver las ofertas, y también estuve con mi orientador, Esteban, que me ayudó un montón también. Vi la oferta de empleo de KFC y probé suerte, y aquí estoy. Ahora mismo tengo un contrato indefinido, y creo que era un periodo de seis meses de prueba, pero el contrato es indefinido.